Hola, 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 hola amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video de la fase 10 del NoBrunner. El día de hoy vamos a hacer un contrato no menos importante, bueno, en realidad es muy importante porque nos va a permitir activar el contrato que nos permite habilitar el umbral hacia el Parque Nacional Norte, ¿cierto? Pero primero hay que hacer este, que se llama Los Asuntos Sin Terminar en la central. Hay que entregar en esta central, ¿cierto? Que pasamos por ahí cuando estoy explorando, una viga de metal, una pieza de repuesto y un contenedor de carga. Son del apartado Tío Fishmore, ahí está, ¿cierto? Y dice, tenemos asuntos sin terminar. Construir la central, la ayuda nos va a terminarla y te recompensaremos generosamente por esta tarea tan importante. De partida vamos a tener acceso a un almacén aquí y si nos vamos, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Eh, lo del, lo del, 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 déjeme ver dónde está el tema del, eh, el umbral, ¿cuál era, cuál era? Estoy buscándolo, se me olvidó. Eh, parece que en Tío Fishmore igual. No. No. A ver, a ver, a ver. No. Stormy, ya está hablando. Necesitó, construcción. Se me olvidó cuál era. Se me olvidó. El ferry, la ayuda comunitaria, la ayuda especial. Cargamento. Un momento. Va. ¿Cuál era? A ver. Bueno, aquí creo que era. Aquí está. Este que se llama transporte paralizado. Ese es el contrato que, eh, se hace para habilitar el umbral, pero como ven ahí dice, completa primero los asuntos sin terminar en la central. Así que, eh, vamos a ir a hacer primero ese contrato. Vamos a utilizar el nuevo Kenworth 963, ¿cierto? Con la plataforma de tres espacios de la grúa y vamos a pasar a buscar, eh, un remolque que está aquí. Aquí, que era para nosotros, así que lo vamos a aprovechar. Y ahí mismo vamos a cargar, eh, lo que es, eh, el contenedor de carga. Las vigas de metal las vamos a sacar acá de esta fábrica, porque ahí hay. Y de aquí, de este centro de servicio, vamos a sacar, eh, las piezas de repuesto especiales que necesitamos. Así que, vámonos. A ver qué tal nos va con este Kenworth. Primera vez que lo voy a utilizar para un trabajo. Está mejorado al cien por ciento. Le falta un motor, creo que es. Si no me equivoco. A ver, voy a verificarlo. A ver, a ver, a ver. Eh, tienda de camiones, tienda de camiones, tienda de camiones. Tienda de camiones. Claro. Nos falta un motor, que es el más poderoso. Pero, lo vamos a ver después. Tenemos una mejora que conseguir. Todavía que está, eh, en lo alto de la montaña, donde anduvimos, ¿cierto? Donde está el teleférico. A todo esto, eh, el video de exploración que estaba haciendo, ¿cierto? De eso no lo alcancé a terminar. Pero ahora se lo aprovecho a mostrar. Ya lo descubrí todo, ¿cierto? Y, obviamente, me faltó conseguir esta mejora que, muy probable que sea, eh, el motor para este camión. O puede también que sea una para el MAC. Pero, bueno, vamos a ver cómo nos va con el motor que tenemos disponible. ¡Gracias! 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 Miralda, tuvelo, tresga, diezgas! je que tenés ông blocked이며 con hay una u multi-cihe de 1 sumi de No sale de la primera marcha este camión. ¿No quiere subir hoy? ¿Qué sucede? ¿Será por esa falta el motor? Me parece raro que tamaño camión vaya tan lento. Vamos a verificar más adelante si lo que le falta es la mejora para poder andar un poquito más rápido. No sale de la primera marcha. No sale de la primera marcha. Vamos a ver si pasa bien aquí. Ahí sí. Y ahí pasamos. Demasiado, demasiado lento se mueve por estos caminos. Vamos a ver este camión. Vamos a ver. 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 Seguimos avanzando. Camino bastante largo. Ya lo han visto ustedes, ¿cierto? En los temas de la exploración. pero es el único acceso de momento voy a llegar acá más directo voy a llegar voy a llegar estamos llegando a la zona donde está el remolque no lo vamos a buscar al tiro, eso sí primero vamos a ir a buscar la viga de metal y luego ya venimos por el remolque que es aquí 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 un poquito un poquito complicado el camino para llegar a buscar la viga pero nada que hacer que es aquí 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 Ya, aquí llegamos a la zona de las vigas de metal Ahí está Y nos vamos de vuelta hasta donde está el remolque para cargar el contenedor Pasar a buscar las piezas especiales Y irnos ya hasta nuestro destino Que es la central No quiere subir el poste ahora No quiere subir el poste ahora No quiere subir el poste ahora Si, el arbolito nos ayuda a subir Ahora sí No quiere subir el poste ahora La verdad es que le cuesta bastante a este camión moverse aquí Creo que esperemos que con el motor mejorado Después funcione bien Pero de momento No 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 que el contenedor y después ya nos vamos al otro lado del río para sacar de los repuestos especiales y me quedo que me quedo que bien ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! Vamos a pasar por aquí, ya que como cuando estuve explorando choqué los autos que estaban aquí estacionados, ahora tenemos el paso libre. Cargamos las piezas y ahora sí que nos vamos. Vamos a pasar a reposter, obviamente. Y vamos a marcar la ruta hasta nuestro destino. Ahí. Es muy larga. Pero... Complicada, así que... Ahí. Ahí. Ahora sí. Ahí. 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 Vamos a pasar a repostar No voy a dar la vuelta porque después nos va a costar mucho salir Así que mejor así Voy a tomar una foto aquí Foto, 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 foto Cambiarla ahora el día Ahí, a ver, al otro lado A ver si sale mejor al otro lado Parece que sí Ahí sí, y seguimos Foto, foto Le cuesta mucho subir la subida a este camión Por eso digo que tal vez con el motor que falta Vaya a funcionar mejor Vaya a funcionar mejor Vaya a funcionar mejor No tengo que ayudarlo a subir Vaya a funcionar mejor Vamos a ver si logramos llegar Vamos a ver si logramos No hay caso, no hay caso Vamos a ver si logramos Vamos, vamos La verdad que este contrato ya debería haberlo terminado Pero el tiempo que nos hemos demorado con él Ha sido mucho Vamos a ver si logramos Vamos a ver si logramos Vamos a ver si logramos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Falta poquito Ahí está la fábrica Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos El remolque casi se vuelca Y llegamos por fin Así que este camión no se utiliza más hasta que tengamos el motor nuevo A ver si es que con eso se arregla Si no créanme que no me está gustando mucho Ahí tenemos animación Ahí está Buen trabajo, ya estamos listos para enviar los recursos necesarios Para restaurar la región 1.080 estrellas y 10.800 dólares ¿Y qué tenemos disponible aquí ahora? Vamos a ver Este remolque lo vamos a dejar por aquí El camión lo vamos a rescatar al taller porque Voy a traer otro por acá Para hacerlo del umbral Tenemos baldosa Tenemos cemento Loza Y eso es todo lo que respecta con El cemento Así que Eso amigo Un abrazo Y nos vemos la próxima Chau chau